Música Dentro de este marco de la tecnología, vamos a hablar ahora de la tecnología pero el servicio de la dinamización de lo que son los entornos de los centros comerciales urbanos. Vamos a hablar de distintas experiencias y para ello vamos a poner el foco en la ciudad. Hasta ahora cuando estábamos hablando de los marketplaces, poníamos el foco en lo que es el sector comercial, en lo que son los negocios. En esta segunda tertulia vamos a poner el foco en el espacio público porque al final todo lo que tiene que ver con la actividad comercial se produce en ese entorno urbano. Y bueno, pues hasta ahora todo lo que tenía que ver con la dinamización comercial era bastante analógico pero ahí hay una serie de herramientas, la tecnología también ha venido para darnos soporte en esta cuestión, hay una serie de herramientas que dan soporte, que dan apoyo a la dinamización comercial de entornos urbanos. Creo que les están colocando los micros a mis siguientes invitados. Voy a ir avanzando y se los voy a ir presentando. En primer lugar, creo que además por orden de intervención y porque veo que ya le han colocado más o menos el micro, va a subir al escenario Raúl García Serapio. Es el CEO de Neuromobile, es una empresa de soluciones digitales para entornos urbanos, es experto en tecnología retail y marketing tecnológico y bueno, ha desarrollado su carrera a lo largo de proyectos que han estado centrados o han puesto el foco en el conocimiento del cliente en empresas de distribución comercial, en retail y también en dinamización local. La tecnología que él utiliza en Neuromobile y de la que él nos va a hablar, inicialmente la utilizaba o se ponía en funcionamiento en lo que eran centros comerciales de periferia, tal y como los conocemos, pero se ha trasladado a lo que es el espacio urbano. El segundo de nuestros invitados es Celestino Martínez, él es director de la consultora Actualiza Retail y coordinador del proyecto Berricusi, que esta mañana el consejero Javier Hurtado ya nos avanzaba, nos adelantaba y justamente Celestino va a darnos unas cuantas pinceladas de este proyecto. Él es director de la consultora Actualiza Retail, especializada en el diseño y ejecución de programas de actualización y dinamización de áreas comerciales urbanas. Tiene una amplia experiencia profesional que le hace tener también una amplia perspectiva del sector y adaptar metodologías y herramientas de los grandes retailers a proyectos de comercio local, de comercio de proximidad, como es el caso de Berricusi. Como divulgador también es autor de varios libros, como 100 comercios vascos, con los que aprender del que antes hablaba Chus, porque Celestino y yo somos coautores de ese libro. Celestino está a mi izquierda, a la derecha en el extremo del escenario está Raúl y mi última invitada es María José Sauco, que ella es gerente de Comercio y Servicios Asociados de VIDE Villena. Está en esta asociación desde hace ya más de 18 años. Es una entusiasta del mundo del comercio, me consta, he estado con ella en varias ocasiones y siempre es una persona que cree muchísimo en el comercio de proximidad, en el comercio local. Desde hace 10 años ella compagina a la gerencia de la asociación con la gestión del proyecto Centro Comercial Urbano de Villena y en el año 2017 recibieron en Villena el Premio Nacional de Comercio de Centros Comerciales Abiertos un reconocimiento que yo creo que le dio mucho subidón y muchas fuerzas para ver que se estaban haciendo cosas. En esta segunda tertulia vamos a hablar de dinamización de entornos urbanos con el soporte, con el apoyo de la tecnología. Entonces, si os parece bien, voy a empezar de lo más general a lo más específico y empiezo por ti, Raúl. Cuéntanos un poco qué hace Neuromobile, en qué tipo de proyectos está metido, cómo ayuda a los distintos municipios, gobiernos locales a poner en marcha estas estrategias de dinamización urbana. Bueno, voy a intentar que se me entienda bien porque entre que llevo mascarilla y soy de Murcia va a ser complicado. Va a ser complicado, es que no vocalizamos mucho, entonces voy a intentarlo. A ver, Neuromobile, como tú has dicho, ya no somos una startup porque ya hemos cumplido más de ocho años y para eso ya nos consideran viejos y somos una pyme. Entonces, nace para intentar hacer que vaya gente a un punto de venta físico. Porque nosotros el e-commerce está muy bien, pero la venta se hace en el punto de venta físico, la mayoría de la venta. Entonces, nos centramos en centros comerciales porque yo venía de un bagaje anterior de trabajar para Eroski, entre otras marcas. Y lo que queríamos era intentar dinamizar mediante canales digitales, sobre todo una aplicación móvil, para hacer que el usuario interactuara y poder medir qué estaba haciendo dentro del punto de venta. Mediante una serie de servicios, una serie de dinámicas, una serie de contenido, al final conseguimos que en muy poco tiempo ganáramos un concurso donde ahora mismo estamos gestionando 60 centros comerciales, varios clubs de retail que estamos moviéndonos aproximadamente en 8 millones de usuarios. todo eso es conocimiento, pero un conocimiento muy enfocado a… Perdóname, Raúl, no es porque seas de Murcia ni muchísimo menos. Yo creo que es la mascarilla, pero a mí me está costando… No sé si le oís bien. Sí, es la mascarilla. No estoy acostumbrada a llevarla porque no salgo de casa, soy informático. ¿Puedes quitar, te parece? No sé, te hago una sugerencia. ¿Tú la entendías bien? Ah, vale, vale. Me dice Feres que… Bueno, ¿me entendéis bien? Vale, pues entonces cosa… Entre eso y que soy propenso a ataques de ansiedad y llevo aquí la pastilla, pues entonces… No, venga, ahora ya… Bueno, al final conseguimos hacer que mediante una serie de dinámicas, interacciones, dinámicas de fidelización, etcétera, la gente vaya al punto de venta físico. Y una vez vaya al punto de venta físico, queremos preguntarle después qué tal ha sido la experiencia. Entonces, en el 2015, cuando nadie hablaba de digitalización, tengo por aquí un socio mío que me dijo, atrévete a hacer esto en una ciudad, y la frase fue más o menos, aguántame el cubata que vamos, y nos pusimos a hacerlo en una ciudad. Y queríamos entender cómo funciona. Nos encontramos con un entorno totalmente distinto. O sea, un centro comercial es un centro comercial, está todo muy acotado, y en una ciudad, pues hay de todo. Hay administración pública, hay comerciantes, hay una serie de agentes que nosotros no los conocíamos. El caso es que en el 2015 conseguimos tener éxito, pero como no entendíamos muy bien lo que era la administración pública, y vimos una serie de cosas que no terminábamos de entender, pues nos retiramos y nos volvimos a esto. Entonces, ahora mismo estamos en proyectos de ciudad, estamos en varios proyectos de ciudad donde queremos hacer eso, queremos dinamizar y medir si realmente lo que se hace en una ciudad tiene sentido, porque esto va de vender, porque a veces se nos escapa, a los tecnólogos se nos escapa. Y bueno, aquí estamos en varios proyectos aquí también en el País Vasco, y bueno, intentando hacer que sí, que el comercio se dinamice, que el comercio tenga una transformación digital, pero sobre todo que haya equipos de gestión de tecnología, y equipos de gestión de comercio. La tecnología sola no funciona, nosotros tenemos un algoritmo que es NT más MO es igual a MOMC, que significa nueva tecnología más misma organización más cara. Entonces, a partir de ahí, somos unos tecnólogos un poco raritos, porque fíjate, estoy diciéndote que sin la tecnología por nosotros, pues a partir de ahí ya lo que intentamos es eso, es que gente como ellos, que son gestores, que son estrategas, tengan herramientas suficientes para darle indicadores al comercio para que venda más. Genial. Pues vamos con una de las experiencias, María José. Cuéntanos un poco en Villena qué habéis hecho y cómo fueron los primeros pasos, sobre todo, porque me imagino que esto sería un reto y había que coger el reto con los cuernos, ¿no? Digo yo. Total. A ver, Villena. Villena es una ciudad, por poner en cuenta esto, Villena es una ciudad interior de 34.000 habitantes, de interior de Alicante, es una auténtica fortaleza mediterránea por nuestros recursos turísticos, tenemos el tesoro más importante prehistórico de Europa, tenemos recursos culturales, nuestras fiestas de moros y cristianos, tema de alimentación, tema de vinos en el territorio. Y una de nuestras fortalezas es el sector comercio y los servicios. Representan un 60% de las empresas de la ciudad. Entonces, en este contexto, llega como las chicas de Oro, ¿no?, la serie de Sicilia, ¿no?, Villena, 2020. 2020, un año realmente especial para comercios y servicios. Celebrábamos nuestro 25 aniversario. Teníamos un plan de acción anual medido con un montón de celebraciones, acciones en la calle, sorteos, formaciones y un proyecto de digitalización. Ese era el planteamiento al principio del año, ¿no? Llega marzo y, bueno, y realmente a nadie se nos va a olvidar cuál es el 25 aniversario de comercios y servicios B, ¿no?, por el 2020, por el COVID. Llega marzo y todo lo que teníamos pensado, estado de alarma, solo teníamos un 12% de los comercios abiertos, los esenciales, y todo lo que teníamos planteado no era posible hacerlo, porque la mayoría eran acciones en calle, interrelación, y tuvimos que recalcular ruta. Tuvimos que coger y plantearnos prioridad, invertir proyectos, y en ese punto creamos rápidamente, después del shock inicial, para no mentir, el plan B activa Villena. El plan B activa Villena tenía acciones, como todos creo que las asociaciones en esos momentos, hacíamos un gran labor de interlocución, de reclamación de medidas, de información de BOE, que yo los tengo atascados, porque en ninguna parte de los encuentros ya no sabíamos, cómo informar cada una de las medidas. Hicimos de central de compras, también de servicios, de material sanitario. En esta parte tuvimos un gran aliado, porque al final son proyectos de colaboración, y fue nuestra confederación, Confecommerce nos ayudaba, y podíamos dedicarnos a invertir nuestro espacio de tiempo en el proyecto de digitalización, que era más donde íbamos. En ese entorno que no sabíamos ya muy bien cómo hacíamos, replanteamos y decíamos qué necesitábamos. Sí que teníamos redes sociales, nos comunicábamos, que teníamos Facebook, Twitter, Instagram, teníamos una lista de difusión de 3.000 personas con la cliente, teníamos, bueno, todas las redes sociales. Nos pensábamos que estaban realmente digitalizados, y digo realmente porque después os cuento a ver la historia, pero no teníamos una fotografía real. En esos momentos, lo que necesitábamos saber era, lo que estábamos haciendo, cómo lo podíamos plantear y medir, de manera diferente, y sobre todo porque la gente estaba en la calle, cómo íbamos a conectar en su casa, cómo íbamos a conectar con ellos. Entonces, bajo la premisa de, necesitamos conocer profundamente qué necesidad tiene el cliente, la ciudadanía, el recoger esos datos era importante para nosotros en un mismo sitio, para poder gestionar, y plantear qué acciones eran realmente necesarias y de valor. Entonces, fuimos allá, en pleno confinamiento, nuestras prioridades, buscamos un solucionado tecnológico, porque a nivel de dinamización, de acciones, teníamos muy bien planteado, y conocíamos, pero no teníamos ni idea de tecnología. Buscamos a Neuromobile, y nos lanzamos. ¿Cómo lanzamos el proyecto? El proyecto lo lanzamos por fases. Aprovechando las diferentes fases de desescalada, íbamos incluyendo funcionalidades y necesidades. ¿Por qué? Una, para aprender a utilizar la herramienta y cómo podíamos devolver la información. En una primera fase, ¿qué necesitaba el ciudadano? No había ningún espacio en la ciudad donde pudieras comprobar qué horarios, y era fácil leer, qué horarios tenían los que estaban abiertos, qué servicios tenían, y dónde comunicarte. En esa parte, la aplicación 03400 Villena, íbamos sacando, yo le llamo botones, o move, ¿no? Botones, está bien. Y directamente, desde un punto, podías contactar y hacer tu pedido directamente a la frutería, a la panadería, podías hacer, llamar, contactar, ese era un punto. Farmacias de guardia, que muchas veces eso, tenemos discusiones, Marcos y yo, y Raúl, muchas veces, de los contenidos que eran útiles para la ciudad. Teléfonos de emergencia, todo este tipo de información en la primera fase. Vale, empiezan a relajarse, los hosteleros seguían cerrados, pero sí que se ofrecía el servicio de takeaway. Pues, pusimos el servicio de takeaway, recogíamos toda la información, y en la misma plataforma. Y conforme ha ido pasando el tiempo, los meses, hemos ido planteando un plan anual donde hemos hecho sorteos, hemos hecho gincanas, hemos hecho bolsa de empleo, agenda cultural, todas las acciones, la capa digital, la hacemos toda a través de la aplicación. Vale, a través de la plataforma nos permite dar información, comunicarnos, y muchas veces, de manera automatizada, que es para nosotros fundamental en estos casos, y recoger todos los indicadores. En estos momentos que nada, incertidumbre, nadie sabe cuál es el camino correcto, lo importante y la filosofía es actuar rápido y equivocarte rápido para aprender y seguir redirigiendo. Y eso la tecnología no lo permite. Entonces, a partir de ahí, hemos hecho un plan de anual y tenemos cuáles son un poco los resultados, acciones, ¿no? Ahora, como dice, si fuéramos un partido político, pues en el caso de Vigine tendríamos mayoría absoluta, ¿no? Porque tenemos 9.000 descargas, 9.000 registros en la aplicación, tenemos una interacción diaria de 1.500 personas únicas que entran, depende también de la acción que pones en marcha, te das cuenta qué público objetivo es y si es acertado en tu estrategia y tenemos una información base sobre la que poder trabajar e ir haciendo, incorporando acciones que ayuden a vender. ¿Qué hemos hecho más? Bueno, pues en Navidades, por ejemplo, hemos llegado a contactar con Papá Noel en Laponia por videollamada porque no se podía hacer físicamente, ¿qué buscábamos? Que a través de la tecnología nos permitiera seguir haciendo el plan de anual, estar en conexión con la clientela y sobre todo mirar desde la perspectiva del ciudadano. Realmente, es un proyecto de ciudad donde se incorporan socios y no socios, también de comercios, hostelería, pero tiene que tener valor para el ciudadano y que puedan interactuar. Entonces, ese es un poco el proyecto. Retos, ¿y por qué decía él eso? Porque nos pensábamos digitalizados, sí. Vamos, la curva, la curva, la curva de aprendizaje y yo la llamo escalar el Himalaya. En breve tiempo poníamos en marcha, recogíamos información actualizada y al mismo teníamos que entender, incorporar, tuvimos que repensar la estrategia para poder incorporarla a nuestro plan para tener objetivos, marcarlo. Entonces, eso realmente fue como la ciba del Himalaya que hicimos. Bueno, muy realista. Me gusta, Celestino. Tú estás, bueno, esto es una iniciativa que surge desde lo privado. en el caso del proyecto que tú nos presentas ahora, la iniciativa surge desde el plano público. Cuéntanos un poco ese proyecto, cómo va, en qué estado está. Sí, pues Berricusi es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, como ha contado esta mañana el consejero, y el objetivo principal es el de reactivar las economías locales a través de la dinamización y actualización de todas las actividades que pasan en un pueblo, tanto las comerciales, y aquí cuando hablamos de comercio, hablamos de comercio, hostelería, servicios y demás, como lo que tiene que ver con ocio, entretenimiento, cultura, deporte, un poco os va a sonar mucho cosas de lo que cuente porque uno de los proyectos que está dentro es la tecnología de Neuromobile, la misma plataforma que utilizan en Villena y además la experiencia de Villena durante el confinamiento ha tenido un punto de inspiración en este proyecto y de hecho nosotros tres hemos estado mucho en contacto en estos meses. El objetivo de todo esto es no solo comercial, sino buscamos reconectar a las personas con el lugar en el que viven y para esto el punto de partida que hemos hecho tiene ciertas particularidades. Una de ellas es, como has dicho tú, es una iniciativa una iniciativa pública pero que luego tiene una colaboración público-privada. Aquí se crea un equipo gestor en el proyecto piloto que también hemos hablado esta mañana que es Laudio Berricusi. Laudio Berricusi es el primer punto en el que estamos probando, poniendo a prueba este modelo y aquí lo que el inicio de todo es que creamos un equipo de gestión que está compuesto por personas del ayuntamiento, de la asociación de comerciantes, de la oficina técnica de comercio, también tenemos participación del propio departamento de turismo, comercio y consumo y luego estoy yo ahí también en la coordinación. y durante la mañana hemos hablado mucho de tecnología, de todo, de personas, de poner en el centro y una de las particularidades que tiene este proyecto es que precisamente el primer movimiento que hacemos es hacer una investigación de la opinión de los consumidores y aquí pues nos encontramos con algo como lo que nos contaba Fernando esta mañana, es decir, que nosotros por los titulares que nos vienen sobre todo de la prensa especializada y a veces de estudios que se hacen pues que muchas veces hasta que no profundizas no sabes que son de Estados Unidos o de donde sea pues no te enteras de exactamente qué piensa el vecino de tu pueblo sobre el comercio, sobre la vida en tu pueblo y entonces pues pasa lo que decía Fernando que te llevas a esta sorpresa de que los titulares dicen unas cosas y luego los consumidores dicen otras entonces ese punto de partida que tenemos lo que nos sirve es para saber determinados perfiles de clientes cuánto de cerca o de lejos están de determinados sectores y negocios dentro de este pueblo y lo que hacemos es una estrategia para acercar a los que estén más cerca y para ello utilizamos la plataforma que lo que queremos es que realmente les sirva para mejorar su vida y su conexión día a día con el pueblo con esto lo que conseguimos es que por un lado digamos que al comerciante le ponemos en marcha una una iniciativa que le empieza por llevarle clientes a las tiendas que a diferencia de otras iniciativas que lo primero que hacen es presentarse ahí a alguien a pedirles que cambien entonces aquí ya detectamos un cansancio también entre los comerciantes es decir oye históricamente nos han pedido mil esfuerzos si no tienes una web no existe si no estás en redes sociales no vende si no tienes no sé qué vale pues no nosotros primero dinamizamos estas actividades llevamos público a la tienda clientes y a partir de ahí es cuando empezamos otra fase que es la de una vez que nos hemos ganado esa confianza hacer acciones para que los comercios se actualicen para que se modernicen y que lo hagan en función de los parámetros que han salido por un lado por un lado del estudio de opinión de los consumidores y por otro lado que esta es otra de las particularidades de un estudio que estamos haciendo un diagnóstico comercial y en este diagnóstico comercial también estamos introduciendo la tecnología para digamos poder sacar conclusiones de de los mismos parámetros que nos han marcado los consumidores estudiar cuánto de efectivos o no son pues por zonas por sectores por hasta por calles y este es este es un poco la la particularidad de de este de este proyecto y y a partir de aquí lo que lo que hacemos es una vez que esté en en marcha la plataforma ya podemos ir ir midiendo efectividad de acciones y demás e incluso podemos ya una vez que partimos de esos datos y esos parámetros que hemos establecido al principio podemos ir estudiando la evolución conforme vaya funcionando digo podemos podremos porque esto todavía estamos en en un estado inicial pero dentro de está todo esto dentro de la hoja de ruta y por último como decía esto es un proyecto piloto y la intención es que bueno pues que si si sale bien pues que lo repliquemos en en otras zonas y y digamos que que podamos aprovechar muchos de estos recursos porque como tiene una base tecnológica son escalables y no tendremos que volver a a necesitar estos recursos para todas estas aperturas ¿no? Si es que lo cierto es que más o menos las problemáticas de los distintos municipios son bastante similares en cuanto a bueno pues movilizar dinamizar entonces bueno el hecho de que haya un pilotaje y que se puedan tener resultados pues es muy positivo ¿no? para poderlo replicar aquí estamos hablando de tres participantes por un lado instituciones públicas porque estamos hablando de intervenir en el espacio público estamos hablando de los ciudadanos y estamos hablando de los negocios tú Raúl donde encuentras las mayores dificultades a la hora de bueno de convencer de la necesidad de la puesta en marcha de iniciativas como esta en la resistencia de los negocios en la resistencia del ciudadano en la resistencia de las instituciones públicas es un mix o no hay resistencias ¿cuánto tiempo dices que tengo? para hablar de dificultad no mira fíjate en el detalle de lo que han estado hablando aquí mis compañeros de mesa final ha habido María José dice que el comercio se convierte en la locomotora y se convierte en cabecera de ciudad donde no solamente junta el comercio sino que junta todos los actores asociativos agentes económicos de servicios etcétera o sea se convierte en cabecera de ciudad Celestino habla de un proyecto escalable es decir no lo estoy pensando solamente para una para una población sino que tiene todo el sentido el montar un equipo de gestión para que nosotros como venimos de centros comerciales que venimos del lado oscuro y yo lo que digo lo que les digo siempre nos estamos aprovechando de lo que nos han enseñado ellos vale es que al final los proyectos tienen que ser escalables y lo ha dicho hoy Fernando o sea no puede haber un Amazon por cada pueblo es imposible eso no no hay forma de ni de sustentarlo ni de mantenerlo ni de ni de ni de nada por el estilo o sea esto tiene que haber tiene que haber una visión también a largo plazo vale de que de que joder es que es que hemos montado el Amazon y no hemos vendido en tres meses ya bueno a ver es que detrás de un Amazon tiene que haber un Jeff Bezos vamos a pensar vamos a pensar esas cosas entonces es un cambio de mentalidad cuando hablamos del tema de transformación digital lo que nosotros nos encontramos es que la gente no se tiene que preocupar no se tiene que hacer la pregunta de de me va a afectar la transformación digital de cuando me va a afectar la transformación digital o sea ahora mismo los proyectos de ciudad se tienen que entender como proyectos transversales no son proyectos de comercio donde el comercio tiene una gran un gran poderío porque son asociaciones tienen un poder institucional etcétera etcétera pero es sobre todo que tienen que dejar de pensar y muchas veces nos encontramos en que la gente no quiere medir sus acciones o sea cuando hablamos de dinámicas oye pues nos hemos gastado un dineral en las luces de Navidad y ¿cuánta gente ha venido? mucha y mucha ¿cuánta es? ¿ha subido el ticket medio? ¿conviene gastarse la mitad para tener el mismo efecto? ¿cuál va a ser la siguiente acción sobre la gente que hemos hecho que viniera a ver las luces de Navidad? hemos cogido el dato entonces al final es entender que muchas cosas de las que hace la ciudad de las que hace la institución de las que hacen las asociaciones hay que empezar a medirlas por suerte para nosotros como personas pero muy mal para mí como empresa esto no es China si esto fuera China no necesitaría pediros tantos permisos con las aplicaciones móviles que tenemos instaladas entonces ahora mismo estamos en una fase en la que el dato se merece y no se capta entonces ahora en cada acción que se hace en una ciudad lo que tenemos que y ahí fue el cambio de chip fue no pasa nada por pedirle el dato si es que le vamos a ofrecer una cosa mejor la vez siguiente entonces ese ese es un poco el problema que nos estamos encontrando a la hora de ¿quieres medir las cosas que haces? ¿sí o no? tienes que empezar a pensar en el dato también o sea que que es un poco esa es la reflexión pero el dato cuesta el dato cuesta y aquí más como la fama sí estabas comentando antes cómo surgió en este caso vuestro proyecto que al final hubo como que acelerarlo todo por la llegada de la pandemia y quería preguntarte si con la recuperación de la presencialidad si ha caído la interacción con la app con la aplicación porque antes te he oído hablar de datos y bueno comparativamente no has hablado de datos frente a ahora y entonces bueno pues no puedo saber si a día de hoy hay muchos más que hace cinco meses pero ¿habéis notado que hay una menor interacción precisamente porque se ha ganado mucho más en presencialidad o no? todo lo contrario hemos aumentado o sea interacción todo depende igual de cualquier campaña que haces en la calle en ese momento tú tienes una interacción superior y tienes que compartir un público diferente a lo largo del tiempo como ha sido un constante y continuo porque también una de las de lo que nos ha permitido la plataforma es triplicar el número de acciones o sea tú ves la interacción como va habiendo y puedes perfectamente de hoy a tres días poner en lanzar una campaña a un coste muy reducido y poder y ver cómo está interactuando entonces nosotros a lo largo de todo este porque desde mayo del 20 hasta ahora claro inicialmente había muchísimas descargas nosotros en un mes y medio se consiguieron dos mil pero poco a poco a través de todas las acciones y a los públicos marcándonos objetivos hemos ido captando es real que te devuelve muchas veces es divertido te devuelve cosas que pasar de la gestión por la intuición un poco al rato es complicado porque todos decíamos es importante el tema de cupones el tema de descuentos pues tenemos una de las campañas que más visualizaciones tuvo y más iteraciones pero no se transformó en venta entonces es como bueno vamos a poner más acciones ¿qué acciones tienen mucha interacción y visualización? el tema de agenda el tema de cuando haces cualquier acción medioambiental que nosotros hacemos anualmente dentro de nuestros valores de la asociación y de nuestro grupo de socios está el tema de la sostenibilidad con este proyecto también estamos reduciendo papel estamos reduciendo presupuesto que utilizamos del tema de imprenta porque nos lo estamos llevando a lo digital entonces es todo un continuo una estrategia global y rectificando a tiempo real para que vayan aumentando la descarga y la implicación con la ciudadanía al final si no tiene valor con la ciudadanía estás compitiendo con las imágenes que tienen en el móvil de sus hijos al final si no te aporta valor vas fuera lo abandonas sí aprovechando que ya estabas comentando que una pata muy importante antes de poner en funcionamiento el proyecto había sido la recogida de información en cuanto a qué esperan los ciudadanos en este caso de su comercio quería preguntarte que si os ha llamado algo la atención de alguno de los datos que habéis recabado que pueda ser sorprendente o a lo mejor no sí la verdad es que hay muchas sorpresas que nos hemos llevado porque claro tú cuando vas a montar un proyecto de estos y además si tiene relación con la tecnología pues partes de cierto discurso que ya casi está aceptado por todo el mundo pues es que tienes que tener un e-commerce para vender es que los jóvenes necesitan que estés aquí allá y no sé dónde porque ellos bueno pues resulta que cuando nosotros preguntamos pues por ejemplo nos dicen muchos de los que han participado en este estudio que claro ellos oye yo pues si quiero comprar online y le quiero comprar a una empresa que sea Amazon o una empresa que está en no sé dónde por ahí fuera pues evidentemente voy a necesitar mucha información para tomar una decisión fotos características del producto y demás pero claro si le voy a comprar a una tienda que está a 500 metros de mi portal en realidad lo que necesito es una información tirando a básica para saber a veces hasta solo para saber si merece la pena desplazarme a la tienda para porque va a tener lo que yo quiero y sobre todo en los pueblos que son pequeños o que no son muy grandes y que más o menos se conoce todo el mundo este es un punto importante porque el cliente no quiere ir y entrar a una tienda sin saber sin anticipar una serie de aspectos que necesita saber para no sentirse comprometido porque pues a muchos nos pasa que donde nos conocen tú entras y si resulta que no tienen lo que quieres o no lo tienen exactamente te da como corte pues precisamente porque te conoces vas a la tienda de no sé qué y es que esta es la madre de una compañera de mi hija del colegio entonces ¿cómo ya voy a salir? y por ejemplo otra sorpresa importante es con los jóvenes y aquí entran pues los jóvenes y los muy jóvenes que pues aquí enseguida no, si quieres llegar a los jóvenes tienes que estar en TikTok en no sé qué no sé cuántos no, ellos decían si nosotros no os pedimos que conectéis con nosotros o sea lo que necesitamos es que no nos lo pongáis tan difícil o sea era un tema de acercamiento ¿no? es decir oye yo igual no necesito que la librería de mi pueblo y aquí hay aquí hay muchos jóvenes que lo podrán decir ¿no? entonces tú igual tú quieres darle o tener relación en redes sociales pues con tus amigos con influencers con streamers con no sé qué pero de la librería de tu pueblo igual tienes intención de comprar pero no necesitas que te haga un vídeo en TikTok haciendo el bailecito de no sé qué porque oye o sea realmente seguro que no va a conectar y al revés lo más posible es que pues que hagas una ridiculez que consiga el efecto contrario y por último otra de las sorpresas es que hay una voluntad que además es transversal de si puedo comprar en el pueblo otra cosa es que en muchos casos esa voluntad se enfrenta con que no tienen lo que yo quiero o no lo tienen como yo lo quiero y aquí influye mucho el tipo de experiencia de compra que se esté ofreciendo en las tiendas pues si me das una serie de garantías si tienes si puedo pagar con tarjeta si cuando voy a devolver me vas a devolver el dinero o me vas a dar un vale si tienes las marcas que yo quiero si tienes el surtido en unas franjas de precio que son las que yo estoy dispuesto a pagar y aquí además también de manera transversal y esto es una voluntad luego habría que ver cómo se sustancia cuando había que rascarse el bolsillo pero en todas las franjas de edad y en todos los estilos de vida a los que estuvimos entrevistando salía una intención de incluso pagar hasta un 10 o un 15% más por comprar en el pueblo o sea ellos entendían que bueno pues que igual ciertos productos pues no podían estar al mismo precio que en otros sitios pero había ese margen y como digo ahí ya hay que cogerlo con pinzas y ver esto luego en la realidad cuánto es pero sí sorpresas muchas muy bien pues no sé si los que nos acompañáis desde el público queréis hacer alguna pregunta cualquiera de nuestros invitados invitada los chavales no han preguntado nada a mí las estadísticas me resultaría interesante saber qué les preocupa las estadísticas dicen que tendréis más éxito montando una tienda física que un e-commerce así que cuidadín con lo que hacéis en internet a mí me ha gustado mucho esta última reflexión de Celestino que bueno pues esta declaración de no no yo yo apuesto por el comercio de proximidad yo a veces es hasta como una especie de valor muy arraigado y de principios pero luego es curioso que no se acaban materializando y dices pues es lógico porque nadie compra por solidaridad ni siquiera a tu vecino de abajo si no responde a las necesidades expectativas o al valor de lo que tú estás esperando entonces yo creo que esa es un poco la lectura ahí tiene que haber una apuesta por el comercio local por parte de todos pero es que también el comercio tiene que implicarse el otro día el otro día estaba escuchando un podcast de esto pues de super guay de super tendencias y tal y al final decía las conclusiones el e-commerce se debe diferenciar por el catálogo precio y servicio se manda huevos como una tienda ¿no? o sea al final vas a la tienda catálogo precio y servicio o sea estamos intentando reinventar la rueda muchas veces tanto o sea la tecnología es un medio es un facilitador pero no pero no tenemos que empezar a el comercio tiene una oportunidad tremenda ahora mismo empezar a pensar comercio no perdón los gestores de ciudad tienen una oportunidad tremenda ahora mismo que antes no tenían ajá pues nos vamos a quedar con esto con que la tecnología es un facilitador que tiene que ayudar a pues eso a que las tiendas sean más rentables más humanas más cercanas mejor conectadas muchísimas gracias y bueno pues el agradecimiento y el aplauso por su participación gracias es que ricasco muchísimas gracias por dejarnos escritas en este techo escalonado del Palacio Europa tantas ideas para la reflexión por ponernos al corriente de tantos proyectos novedosos para muchos y para muchas de nosotros para digerirlos con tiempo y por preparar la clausura Música 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 CC por Antarctica Films Argentina